Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Marisa Valdazarre y para la reseña de este mes me ocupé del libro Retratos Públicos de Laura Malosetti Costa. Es un libro fascinante, hermoso de leer, en el que Laura se ocupa de la construcción de los retratos públicos de los líderes y algunas lideresas, podríamos decir, de nuestra historia como naciones independientes. Ella allí desanda el proceso de construcción y sobre todo aquel que permite explicar el éxito de determinados retratos, que hace que esos retratos se impongan por sobre los otros. Esta idea de eficacia, que yo creo que es tan importante y que Laura va explicando a lo largo de todo su trabajo, desde el temprano siglo XIX hasta algunos íconos contemporáneos de nuestra historia más reciente como el Che Guevara y Eva Perón. Les recomiendo a todes retratos públicos.